Bruselas exige a Volkswagen que indemnice a todos los consumidores europeos. La petición de la comisión recalca que los destinatarios del pago no deberían ser solo los clientes alemanes, sino todos los afectados en la UE por el llamado Dieselgate. La operación secreta en la que el fabricante de automóviles manipuló las emisiones de los vehículos para falsificar los resultados de las pruebas de contaminación. La comisión le pide a la empresa que encuentre soluciones adecuadas para los consumidores de la UE que buscan justicia en varios pleitos en toda la UE para evitar años de nuevos litigios. Hasta ahora Volkswagen solo ha accedido a indemnizar a los consumidores de la UE que residían en Alemania en el momento de la compra del coche. Volkswagen comercializó coches diesel equipados con sistemas ilegales de manipulación de gases de escape con los que violó la ley de la UE en materia de protección de los consumidores. El escándalo afectó a unos 8 millones y medio de vehículos en Europa. Le ha costado a Volkswagen más de 30.000 millones de euros en todo el mundo. La crisis golpeó a Volkswagen en 2015 cuando se reveló que había instalado dispositivos en 11 millones de vehículos diesel en todo el mundo para falsificar pruebas de contaminación reduciendo en gran medida las emisiones de óxido de nitrógeno en condiciones específicas. El grupo automovilístico se enfrenta también a miles de casos civiles individuales que a menudo se resuelven extrajudicialmente con pagos mantenidos en secreto.